Buenas, buenas, ¿cómo están amigos? Hoy es, va a ver, 8 de julio del 2020. Así que hoy les voy a compartir cómo es comprar por Amazon en Venezuela, por Amazon de los Estados Unidos. Así que me llegó un paquete y vino en barro. Entonces ya les voy a enseñar qué compré y les voy a explicar cómo es la compra. Esto pesa 35 libras, son más de 15 kilos, a mí me es bastante pesado. Y bueno, vamos a abrir, ay lo puse al mar. Esta es la parte, ajá, así. Ok, estoy esperando que también me van a traer aire. Y me siento como si fuera el niño Jesús, Santa Claus. A ver, vamos a ver, vamos a sacar primero, miren el envoltorio. Esto es mi amiga Sandra, no es la gente de Amazon que envuelve esto así. Esto es mi amiga Sandra que me hace el favor de recibir todo esto en su casa. Vamos a ponerlo para el piso. Todo esto. Y aquí, mantequilla de maní, dos postres. A ver, estos son tazas medidoras, ahorita les enseño bien. Crema para el cuerpo, nidia. A ver, crema Pons, crema C de Pons para quitar el maquillaje. Bueno, vamos a sacar todo de una vez, así, rápido. Esto porque lo dejé mío en Argentina. Tenga. Champú para cabello azul. Más crema, pero esta es, 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 es. Esta es la negativa hidragante. Esta pintura del ave. Unos zapatos. El Google Chrome que es. Dios, ¿esto qué es? Yo no sé qué es esto. Algo azul. No sé qué es esto. Ah, ya sé. Filtro para el café. Micrófono. Protector de pantalla. Para el celular. Más crema. Ay, esto, ¿qué será? Ah, no sé. Vamos a ver qué es esto. Una camisa para senderismo. Esto es... ¿Qué es esto? A ver qué es esto. No sé qué es esto. A ver qué me busquen esto, papá. No sé. Protector solar. Bolsas para empacar. De senderismo. Y esto. Esto no me acuerdo qué es. Bueno, vamos a... Cortar con la tijera. No me acuerdo. Yo creo que sí sé qué es. El maletín para la máquina de cosecha. Sí, esto es... No, esto es un sleeping bag. Un sleeping bag. Muy bien. Y esto, vamos a ver qué es esto. ¿Qué será, qué será? Porque todavía me faltan más cosas. Ah, ya sé. Esto es para empacar. Para que no se mueren las cosas en el senderismo. Muy bien. Muy bien. Este es el sleeping. Ok. Muy bien. Bueno, les cuento. Cómo es este detalle. Este pequeño detalle. Estos son tintes... Azules. Y esto. Vamos a ver qué es esto. Qué emoción. Vamos a contarle. Mientras. Me siento acá. A ver, sí, salgo yo bien acá. Acá antes, a pesar de que nosotros tenemos un control de cambio, este, antes se podía comprar por una figura que se llamaba Cadill. Y teníamos en un principio el derecho. Ah, los tintes. Sí, sí, sí. Ya me verán con el pelo azul. Este, teníamos el derecho a comprar 3 mil dólares por internet. Hay más brochitas, imagínate. Me gusta esto. Ajá. Ah. Entonces, de esos 3 mil dólares, pasamos a tener derecho a comprar 500 dólares por internet al año. ¿Ok? Y después nos quitaron el derecho. Entonces, pero todavía la gente compra cosas por internet, porque ustedes saben que ya acá la industria nacional quedó en el olvido. Entonces, hay muchas cosas que no se consiguen. Por lo menos estas cremas, que a mí me encantan. Esta es la crema S de Pond, para piel seca. Esto ya no hay. Rimmel hay, pero otras marcas. Esta es L'Oreal. Pongo un micro para grabar, para que me escuchen mejor. Estas bolsitas son para meter cosas en el morral, para cuando uno se va de viaje por la montaña. Porque saben que yo practico senderismo. Javier está entornudando. Saben que están las arenas esas del Sahara acá. A ver. Ah, estas son las bolsitas acá. También para lo mismo. Son para meter cosas en el morral. Entonces, ya te metes. Vamos a suponer. Aquí tienen esto. Vamos a cortar esto aquí. Tú metes tus, vamos a suponer, tus artículos que no quieras que se moje. Por otro lado, todo esto va muy mojado. La ropa mojada, el traje van de mojado, los zapatos mojados. Y este, es el nuevo celular que compré. que es un, a ver. Qué emoción. Porque saben que yo tengo, ay, me gusta mi celular. Mi celular venezolano. Y aquí está. Es este iPhone 4. Y, le dura la pila dos horas. Y ya no se le puede hacer actualizaciones. Porque está muy viejito. Pero era una maravilla. Entonces compré este, porque ya veo que, esto va para rato. Que no me quede aquí. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Muy bien. Bueno, después lo bajo. Entonces, todas estas cosas, no las consigo acá. Y aproveché que tenía unos GIF de Amazon, desde el año 2016. Y aproveché y compré. Me faltan otras cosas, que todavía no llegan. Porque no han salido de Miami. Bueno, el caso es que yo tengo una amiga, que ella me recibe la compra, allá en Miami. Luego me la empaca de esa manera, como ustedes vieron. Y me la mandan por un, este, puerta a puerta. Por un, un courier. Y bueno, pero, esto se fue comprado, ya hace tiempo. Creo que tardó en llegar a mis manos, como un mes aproximadamente. Todo es cuestión de tener un poquito de paciencia. Y bueno, esto que compré también es para hacer videos. Vamos a ver. Este es el halo de luz. A ver. Para YouTube. Espero que me vaya bien con esto. Y esto es para ver televisión. A ver. Entonces, estas son mis compritas de hoy. La mantequilla de Manny es algo que, ella me necesita, y yo la necesito. Entonces, quería decirles, cómo era la, compra acá por internet. Entonces, esta, traer esta caja, me costó, 25 dólares. Solo eso. O sea, yo no tuve que pagar más nada, sino comprar los artículos. Y por 25 dólares, me trajeron toda esta, mercadería para acá. Eso es todo. Bueno amigos, espero que les haya parecido, interesante. Ahora yo voy a, a gozar viendo esto. Quiero, aclarar, cómo es la cuestión, de que, nuestras compras por internet. Porque, estaba viendo el video, después de que lo grabé, y decía, que nosotros teníamos derecho, a comprar, 3 mil, dólares por internet. Y luego, eso, lo quitaron, a, lo rebajaron a 500. Pero eso era, cuando aquí existía, un organismo, llamado, CADIVI. Que era, un, ente de, de controlador de divisas, ¿Ok? Entonces, nosotros teníamos el dólar, en aquel entonces, por, un, dólar, nosotros pagamos, cuatro, bolívares con 30, centavos, o céntimos, porque aquí hay céntimos, de bolívar. bolívares, hoy en día, está, a, 210, mil, bolívares, por un dólar. O sea, se han dado cuenta, de cuántas, de cuántas, se multiplicó, y cómo se, devaluó la moneda. Entonces, cuando, después de haber tenido, derecho, a comprar, 500 dólares, por internet, eliminaron a Cadivi, ese organismo, que era el controlador, de las divisas. Y uno, ahora compra, a precio, que está el dólar, por el banco central. Que, para este momento, está en 210, 210, 210, no 200, o sea, 210, mil, bolívares, por un dólar. Y, la pensión, de vejez, creo que llegará, a tres dólares. Lo que cobran, los ancianitos, los jubilados, son tres dólares al mes. Entonces, imagínense ustedes, cómo nos hemos, emprogresido, acá en este país. Y, todavía no sé, qué es esto. Ah, ya, estos son unos platos. Uf, unos platos de cielo. Oye, pero están súper bien envueltos. Uy, Dios mío, es altísimo. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya, gustado el video, para que ustedes vean, cómo se ve, cómo se vive, acá. Esto fue, por algo que yo tenía, acumulado. Dicho que tuve que sacar, dinero ahorita, miren, qué bellos estos platos. Este es el plato de asiento, que se pone debajo del plato normal. Qué bonito. Me encantó. Trey Yoli. Ahora sí me despido, de verdad, de verdad. Trey Yoli. Trey Yoli.